¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3 de julio, 3 de julio es de ingeniería, festejemos, festejemos con gran alegría. 3 de julio, 3 de julio es de ingeniería, festejemos, festejemos con gran alegría. Por el ingeniero ospida y todos chuparemos, por sus triunfos y derrotas frente al adversario. Por el ingeniero ospida y todos chuparemos, por sus triunfos y derrotas frente al adversario. ¡Suscríbete al canal! 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 3 de julio, 3 de julio es de ingeniería, festejemos, festejemos con gran alegría. 3 de julio, 3 de julio, 3 de julio es de ingeniería, festejemos, festejemos con gran alegría. Por el ingeniero ospida y todos chuparemos, por sus triunfos y derrotas frente al adversario. Por el ingeniero ospida y todos chuparemos, por sus triunfos y derrotas frente al adversario. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina